hola qué tal muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy ando recorriendo aquí un poco lo que es el río de caborca el río asunción este río recorre el centro del territorio en sentido de este a oeste hasta su desembocadura en el golfo de california su principal afluente el río magdalena que se une a la asunción en el extremo este del municipio son afluentes de la asunción además el arroyo el coyote y el arroyo el plomo así como numerosas corrientes menores que descienden de las serranías únicamente en épocas de lluvias bueno pues esta información chicos es información básica que encontré en internet y bueno en esta ocasión en esta mañana se me dio la oportunidad de andar cercas y dije bueno voy a grabar ahorita ese momento la verdad que ya tenía buen rato sin venir para acá para lo que es esta zona del río y como ven bueno es un río que la verdad la mayor parte del año está seco de repente cuando llueve o cuando baja agua de acá de lo que es la sierrita pues hay cauce ahí hay agüita y se diga cuando pasa eso pues nada se acabó casi se deja venir para acá en sus carros 4x4 y bueno parece que se pone como hagan de cuenta que una fiesta generalmente los domingos también viene la raza en sus carros para acá y vienen a jugar a rancones vienen a pasarla de familia y generalmente es una de las actividades que se realiza por por estos rumbos los domingos ya ven que ya está una canción muy famosa no el río de caborca se hizo muy conocido por la canción de la cumbia del río de los picaditos de caborca en aquellos momentos cuando pega la pasta y bueno aquí anduve buen rato grabando la verdad que hay unas partes donde hay mucha arena y pues mis llantas de mi siguiente la verdad no no son las adecuadas al 100% como para andar aquí de repente me tuve que bajar en algunos momentos pero igual le hice la lucha para que la grabación saliera así corridita y bueno aquí les voy a dejar estas tomas les invito a compartir a suscribirse si no lo han hecho nos vemos hasta luego